Hola Mónica, ¿cómo estás? Roberto ha preparado una sorpresa muy especial para ti. Gracias por siempre mostrarme tu amor en cada brazo. Hoy quiero decirte que... Tú eres lo más bello que jamás me sucedió, mamá. Hoy quiero decirte, amor, me pienso robar tus años. Ser tierno ladrón de ti, mamá. Hoy quiero decirte, amor, mi casa serán tus brazos. Yo siempre ladrón de ti. Mamá, te amo con todo mi corazón. Espero que te haya gustado este mensaje. Estoy seguro de que te aman muchísimo. Suavitel y yo te deseamos un muy feliz Día de las Madres. Amén. Amén. Gracias por ver el video